Estoy en línea con Paula Rivero, la artista Paula Rivero, que, bueno, está camino a su presentación de la obra de arte que se inicia hoy, ¿no? ¿Cómo andás, Paula? Hola, Macu, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, camino a la muestra, ¿no? Qué lindo escucharte. Sí, justo, mira, me agarran en este instante subiéndome al taxi, así que escuchan estos ruidos, y me estoy yendo a la inauguración de mi retrospectiva. Acá estoy ya. Mirá vos. ¿Cuánta obra presentás? Contanos un poco, ahí, decile al señor taxista que te estoy preguntando esto. Sí. ¿Cuánta obra presentás? ¿Cómo organizás una muestra? Sí, bueno, esto es muy lindo porque es como toda una retrospectiva de mis 36 años en el arte, y estoy exhibiendo en esta muestra, que inaugura en un ratito, 100 obras mías, más de 100 obras mías. ¡Wow! Obras que todavía tengo, o sea, he hecho muchísimas más en mi vida. Así que es como un cumpleaños, siento, para mi arte, que le estoy armando el cumpleaños. Es muy linda la sensación. Mirá qué bueno. Me acuerdo cuando te fui a visitar a tu taller en Belgrano. Bueno, a mí siempre me intriga saber los artistas si tienen obras que no venden. ¿Ahí había alguna anécdota, no? Con alguna obra que querías que te quedara para vos. Sí, en la exposición hay tres que son mías y que no las vendo, pero bueno, las quise exponer, porque son referentes de etapas mías. Y sí, es como que de cada serie a mí me gusta ir conservando algo cuando veo que puedo irme quedando sin esas obras. Así que tomo esa decisión y no hay nada que me puedan ofrecer, pero no me despego de esas obras. ¿Por qué tienen de especiales? O sea, como para saber, no en particular, sino para saber un artista, bueno, en el caso tuyo obviamente, pero para saber un artista, ¿por qué decide eso? Ok, capaz porque fueron referentes de esa serie la que me dio lugar a la inspiración de todas las obras que surgieron a partir de esa. Y para mí es como mi fuente de inspiración y es como que la conservo, ¿no? A veces digo tres ahora que estoy presentando, pero hay otras que tengo que no presento, que son como, tienen como un valor fuerte para mí por seguramente clics que me hicieron en el mismo proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una se llama La Fuerza del Destino, que mide dos metros por ciento cincuenta y en el año dos mil tres estuvo exhibida casi tres meses en el Museo Nacional de Bellas Artes y para mí es una obra que representa mucho, y desde el título, desde lo que es la obra y desde que estuvo exhibida ahí. Entonces dije, esta es una obra que va a quedar conmigo siempre. Claro. Si tuvieras que presentarte para gente que, probablemente no se esté escuchando gente que conozca tu obra, recién acabo de terminar de hablar con el profesor Daniel Tangona, que me dice que te sigue. Ah, Daniel Divino, sí. Tango, sí, tango, que te admira mucho. Pero digo, ¿cómo le contás tu arte a la gente? Si tuvieras que contárselo, ¿quién es Paula Rivero? Contanos un poco de vos y de tu arte y de tu obra. Bueno, a ver, lo voy a hacer un resumen cortito. ¿Quién es Paula Rivero? Bueno, es una chica muy curiosa desde muy chiquita, que se vinculó desde temprana edad con el arte, que no entiendo la vida sin arte, que todo siento que tiene un ritmo, una creatividad, que todo en la vida se puede ver desde ese lugar, que hay distintos puntos de vista. Y a través de mis obras voy buscando un poco expresar esas búsquedas mías que tienen que ver con estos cambios de miradas. O, por ejemplo, cada serie es como una investigación que hago acerca de un tema que para mí es importante. Y la serie puede durar años y años y años, y tengo series todavía abiertas que las voy trabajando en paralelo. Y otras, capaz que duran un periodo y ya está, y aparecen nuevas series. Te pongo un ejemplo, la etapa de las armaduras y corsets, que en esta muestra, que consiste en ocho salas del Centro Cultural Cultura Viva, que es un espacio nuevo, hermoso, que está en el circuito de Arbasto, artístico. En una de las salas está todo lo que es armaduras y corsets. Fue una etapa fuerte en mi obra, donde utilicé al corset como un ícono para representar el corset como todo lo contrario, como para representar de que hay que romper esos nudos para poder ser uno. Que estamos encorsetados y con armaduras por preconceptos, por la sociedad, por la familia, por prejuicios, por todo, y que qué sentido tiene ser lo que no somos cuando podemos ser lo que somos. Entonces, a través de esa serie fui trabajando el concepto de que esos nudos al soltarse sacan alas. Eso derivó a la serie Alados, donde empiezan a aparecer corsets con alas, después alas solas. Bueno, así es como un poco va mi búsqueda. También tengo la serie, por ejemplo, Trapitos al Sol, que yo viví en muchos países en la época que no existían los e-mails, toda mi infancia hasta los 22 años. Entonces, toda mi comunicación con mis seres queridos era a través de cartas postales, por correo, que era esperar 15 días, que te lleguen, respuesta. Tiene toda una añoranza y un contenido que yo conservé siempre todas esas cartas y hace muchísimos años se fueron convirtiendo en obras porque no le encontraba sentido que estén guardadas, sino que encuentren su lugar, ¿no? Entonces, están expuestas como en unas cajas acrílicas con un tender adentro, que es como exponer algo muy, por eso Trapitos al Sol, es como exponer algo muy privado mío que lo hago público, y son las cartas originales. También de esas cartas hay otra serie que se llama Huellas del Tiempo, que es como dejando el rasgo que dejó para mí toda esa etapa. Justamente la exposición, esta retrospectiva, se llama El color del tiempo, que es como a lo largo de todos los años, todo lo que va ocurriendo, y cómo los colores van cambiando, ¿no? Y que capaz nunca nos detenemos a pensar qué color puede tener el tiempo, ¿no? Un tiempo que es un poco címero, y bueno, me encantó desde ese lugar coronar a esta muestra. Pero después también llego a la serie Génesis. Perdón que te interrumpo. No, 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 es que seguí, seguí, porque estaba interesado en temas series. Sí, toda esta muestra, que no se la pueden perder, porque realmente está espectacular. Para Génesis, no te olvides que me ibas a describir la Génesis, ¿eh? Ok, ahí voy por Génesis, por eso. Bueno, está el curador de la muestra, Federico Platener, que es un gran curador prestigioso que, bueno, ha hecho varias curadurías de muestras mías, y la muestra está armada en una deconstrucción, o sea, se entra por la primera sala, que es muy grande, del Centro Cultural de Futura Viva, y entra por mi etapa actual, que resume todos mis años para atrás, los 36 años para atrás. Y la última sala, es la que les adelanto, es la serie Génesis, donde empezó todo con mi arte en mi vida, que tiene que ver con papeles, que creo que algún día te lo había contado, que la profesora se quedaba dormida cuando yo tenía 14 años. Sí, sí. Y me ponía a jugar con las tintas, óleos y todo lo que había en ese armario del colegio mientras ella dormía, y empezó toda esa experimentación apurada, para usar todo antes que se despierte la profe. Y bueno, esos papeles los conservé todo este tiempo, que hoy los estoy presentando junto a un pintorcito mío, un delantal de cuando yo tenía 4 años. Ella dibujaba, pintaba, me encantaba, chiquita, más allá que el click lo sentía a los 14. Y nada, es muy interesante porque esa sala de Génesis resume un poco todos estudios previos míos a lo que empiezo a sentir que mi obra empieza a tomar otro protagonismo, otra fuerza, a hacer una obra más cerrada. Ahí hay un periodo hasta el 98, de 1987 a 1998, donde se van a encontrar con dibujos de modelo vivo hechos con carbonillas, donde tuve muchos años de experimentación del dibujo, así con modelos directamente en los talleres, en bellas artes, y grabados. Esa sala reúne como un mix de mis estudios anteriores, donde empiezan mis series, y como un poco, cuando empieza a salir mi identidad, que mi identidad la empiezo a encontrar con la serie de las escrituras, que también van a encontrar esa sala, que fue una etapa que duró varios años, donde arranqué más o menos en el 98, a raíz de un estrés, en vez de pintar, escribía en las obras, pero no quería que se lea lo que yo escribía, entonces escribía arriba de lo que escribía, y terminé con un juego que era el texto, que se convertía en textura. Entonces ese es un rasgo que quedó a lo largo de todas mis obras a partir de ahí, y por eso van a encontrar siempre los textos. Y bueno, y así hay varias series más, después te vas a encontrar con la serie digital, los NFT, hay una pantalla donde se pueden ver mis NFT ya certificados en movimiento, otra sala que están las obras impresas de los artes digitales y de algunos de los NFTs, o sea, es un espacio hermoso, enorme, como para pasar un hermoso momento con arte, y recorrer una evolución desde hasta hoy. Qué bueno, qué bueno toda la descripción que hiciste, qué difícil llegar a juntar todo eso y qué trabajo. Ahí hablaste de una curaduría, después me gustaría preguntarte eso si tenemos tiempo, pero me quedo en un detalle que nos contaste, que es la pintura sobre seres vivos, es decir, dibujabas a modelos, ¿no? No, modelo vivo se le llama en el arte cuando vos dibujás sobre papel, pero observando, viste, modelo sin ropa. Una persona, pero eso es lo que pasaba, lo de siempre, lo que nos cuentan que hacían los pintores hace muchos años. Decían, claro, pero tuve años y años. No sabía si se pintan ahora. Sí, sí, tal cual, es parte de un aprendizaje muy interesante del dibujo, porque las curvas y todo lo que tiene la figura humana te sirve para todo lo que quieras dibujar en el futuro. Y yo tuve años y años de modelo vivo, tanto en un taller en México durante cinco años, como en Bellas Artes, la carrera de cinco años. Y entonces... ¿Y qué hacías, hombres o mujeres? ¿Cuál era? Y en el taller de México eran mujeres bien de historia mexicana, con esos cuerpos bien marcados, con volumen, con las caras con historia, viste, que se le notan las arrugas, muy interesante. Y después en Bellas Artes ya empezamos a tener modelos más esbeltas, hombres musculosos. Entonces fue interesante pasar por todas las etapas. Pará, son muy famosas las historias de Picasso con las modelos que tenía siempre algún romance. ¿Tuviste algún romance con algún modelo? ¿Tuviste alguna modelo? Nunca, 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 nunca. No, aparte... No, yo... No... Mi obra como no pasa... Bueno, pará, esto es de la vida privada, pero bueno... Sí, no, pero no, 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 para nada. No, yo siempre lo que es modelo vivo fue dentro de taller donde yo tomaba y aprendí mucho en México, en un taller de un maestro mexicano, que eran clases grupales, y después en Bellas Artes, que era grupal. Pero uno no mira... Ya como artista no mirás al modelo tratando de ver qué le ves. Estás tan concentrado en las líneas, en las direcciones, en la composición. Es más, yo en mi taller, una vez al año, contrato una modelo vivo para que los artistas que asisten a mi taller tengan esa experiencia del dibujo. Y lo primero que les digo es eso, que no les dé vergüenza, porque en cinco minutos se olvidaron que están viendo a una persona desnuda. Directamente están tan concentrados en la composición, en la línea, que ahí están. Ah, pintan, cuando pintan modelos, ¿los modelos están siempre desnudos o puede haber vestidos, digamos? No, bueno, yo siempre me tocó envejarles en ese taller. ¿Ciento por ciento desnudos? Sí, tal cual. Pero son personas que se dedican a eso, a hacer modelos de talleres, para el dibujo. Claro. Si ves, por ejemplo, la serie interesante de Leonardo da Vinci, que se llama Leonardo, es buenísima, ahí te vas a encontrar cómo viene todo esto ya desde la historia. No, bueno, bueno, precisamente, sí, sí, por eso. Por eso te pregunté, yo pensé que ya estaba cayendo en desuso, pero veo, veo que no, por lo que lo contás. Todo depende, no es algo que en todos los talleres se da, ni tampoco yo lo encontré en talleres acá, salvo en Bellas Artes, en la carrera, y yo lo hago una vez al año para que, como experiencia, es increíble a nivel dibujo, perder el miedo al dibujo, poder observar curvas, líneas, todo está relacionado a cuando vas con una dirección en una pierna, cómo cortan una parte del hombro, observar hasta dónde llega una mano, bueno, todo tiene que ver con la composición. ¿Hasta cuándo vas a tener...? Así que no te asustes, Macu, porque no, ninguna historia por ahí. Qué aburrida que sos, Paula, nos hubiera gustado que contara esa cosa. No, yo no mezclo el trabajo con el arte, no, no, no. Escucha, ¿cuántas series...? No, en realidad, el arte es mi trabajo, no mezclo esos aspectos de la vida personal con el arte, quiero decir. Sí. Ah, perfecto, perfecto. No haces como Picasso, mirá que de Picasso hay muchas historias. No, ya me leí todos los libros de grandes artistas y hay cada... Mirá, yo te voy a decir una cosa que es muy fuerte y te va a gustar, interesante. Los grandes... Para ser buen artista tenés que ser un gran manipulador del espectador, ¿ok? Pero es re peligroso porque muchos artistas lo llevan a la vida diaria, porque son excelentes manipuladores. Entonces, yo eso siempre lo hablo en el taller con los que asisten a estudiar ahí, conmigo, y que la importancia que tiene poder hacer que el espectador haga la lectura y el juego que vos como artista le estás proponiendo desde la obra, porque a través de los elementos plásticos vos podés hacer que el ojo del espectador primero entre por un lado, haga el recorrido a otro, a pesar de que quiere ir a otro lado, le ponés... Hay situaciones que tienen que ver con la percepción las leyes de gesta, al que al conocerlas podés ir como manipulando esa mirada para que haga el recorrido que vos querés sobre la obra. Pero, claro, ¿qué ocurre? Se vuelven tan expertos los grandes artistas que después, como un Picasso, como varios otros, los llevan a la vida diaria y es eso, ¿no? Son muy seductores, por otro lado, mucha personalidad. Sí, bueno, hay todo tipo de artistas, tenés artistas que son muy tranquilos, otros más extrovertidos, otros capaz seductores, otros que no tienen que ver, hay de todo, como en la vida. No, bueno, pero también pasa mucho por la admiración, ¿no? La admiración de las personas que hace que, bueno, que justamente, por más que sea de la forma en que sea el artista, por ahí la otra persona ya lo mira diferente. Tal cual, sí, genera, la admiración genera un poco eso, ¿no? Que una vez escuché de que cuando vos admirás a alguien es imposible que vos puedas defraudar a esa persona. La admiración justamente significa mirar de más, es como que estás así mirando que no podés creer, hay como un extra de mirada y no hay un, aunque la otra cara de la admiración sería la envidia, ¿no? que lo lindo y el lado positivo y el negativo. Claro. Me estoy yendo por mis conceptos paralelos. Perdón, perdón. Me estoy yendo por los conceptos paralelos que me encantan analizar de la vida. Sí, totalmente. Mira, ayer tomé un café en una reunión acá a la vuelta de mi casa con tres, dos personas que conocía y una que no conocía que hablaba ininterrumpidamente, hablaba, 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 era psiquiatra, es mayor y en un momento dije, bueno, yo de esta experiencia me tengo que llevar algo, voy a escuchar bien a este señor. Los otros dos, uno miraba el teléfono y el otro miraba para abajo, ¿viste? Y el señor me miraba a mí, me apuntaba a mí, entonces se ve que a mí se había copado conmigo y me miraba a mí, entonces yo dije, voy a tratar de sacar cosas positivas de este momento y en un momento tomé varias frases, pero una de las frases que me dijo el doctor, el psiquiatra, fue, porque yo, viste que a mí, me hablaba como si yo lo conociera hace muchos años, viste, porque yo a mi mujer la admiro mucho, entonces me mira y levanta medio el dedo así y me dice, porque para querer hay que admirar y me pareció genial. Se me fue esa palabra, ¿para qué? Dice, para querer hay que admirar y yo a mi mujer la admiro. Me encantó esa frase. Yo también ese concepto lo tengo, en realidad yo creo que la pasión va pegada a la admiración, porque uno no necesita admirar a un amigo o una amiga y a un familiar y los querés, pero yo creo que el extra a nivel pareja es importante, la admiración mutua. Totalmente, totalmente. Paula Rivero, sí. No, sí, que sin admiración para mí es amistad, es un vínculo distinto, más allá de que hay otros juegos, ¿no? Pero sin tal cual si no hay admiración no contemplás que haya relación, una cosa así. ¿Cómo? Que digo, para una relación si no hay admiración no sería una relación completa. Y yo creo que falta algo, ¿no? como que es importante que sientas que la otra persona tiene eso que vos podés admirar. Sí, sí, total, yo coincido. Bueno, estarás llegando ya a tu muestra, decinos dónde es, cuánto va a estar expuesta y cómo puede ser la gente para ir a verla. Bueno, la entrada es libre y gratuita, hoy se inaugura, les cuento un segundo del Centro Cultural Cultura Viva, que es un espacio nuevo, espectacular, que se van a sorprender lo que es por dentro, son más de mil metros con salas donde conviven diferentes disciplinas de la cultura, pero ocho salas son... ¿Es privado o es de la ciudad? Es privado, es privado y hay ocho salas que son destinadas a todo lo que tiene que ver con pintura, escultura y aparte hay otros espacios de talleres, de literarios, de cine, de todo, increíble. Para conocerlo está a dos cuadras del Shopping Abasto en Anchorena 666 y bueno, la muestra mía se va a poder visitar hasta el primero de noviembre, yo ya me comprometí que todos los jueves voy a estar a las seis de la tarde en el Centro Cultural, el Centro Cultural abre de cinco a veintiuna, de diecisiete a veintiuna, de miércoles a domingo y yo voy a estar todos los jueves de octubre donde vamos a hacer un recorrido con visita guiada conmigo para irles hablando de las obras y explicando un poquito esto, los conceptos que hay detrás de ese proceso artístico, por qué se llega, por qué en mi caso llego a esas series y bueno, las preguntas que quieran ir haciendo. Felicitaciones Paula, te mando un beso, siempre un placer hablar con vos y éxitos como muestras. Gracias Marco, bueno, y me hubiese encantado que estés, sé que estás ahí en la radio, pero vas a venir a visitarnos, seguro. Voy a ir pronto y espero poder verte y si no, bueno, tomaremos un cafecito te visitaré en tu taller que siempre es un placer. Dale, un beso grande y muchas gracias por la nota. Un beso. Besos y éxitos, gracias, adiós. Artistaza, Paula Rivero, si pueden ir a la muestra, dijo Ascuénaga, no, dijo Anchorena 666, así que ya lo saben, si no, la googleás y todo el mundo sabe, encuentra lo que quiere encontrar. Paula Rivero.